Victoria Ortiz de Guinea Arguelles, la espartana del hielo, tiene 70 años, oriunda de España y participó del campeonato en aguas heladas. En la previa al torneo, esto nos decía... Bueno, pasarlo bien, sobre todo, nadar, espero competir en todas las pruebas. Y como bien el año pasado lo pasé tan bien, pues este año volví. Contanos, ¿cuánto hace que nadás en aguas heladas? En aguas heladas sobre 8 años aproximadamente. ¿Siempre nadaste en aguas heladas? Nadé en aguas frías desde pequeña. Sabemos que la temperatura tiene que llegar a 7 grados aproximadamente, eso es lo ideal según lo que nos comentaban. ¿Nadaste en esa temperatura, en temperaturas más bajas? No, yo siempre que competí en temperaturas mucho más bajas. Para ser, bueno, soy campeona del mundo, ganadora también de la Copa del Mundo, tiene que estar el agua, no puede pasar de 5 grados, tiene que estar. Y todas las competiciones generalmente que haces fuera, en Eslovenia, en Polonia, en Finlandia, en China, están entre 0, 2 grados. Están así, en otros países es lo normal, está el hielo, son lagos, casi siempre o mar, lo cortan y después hacen como aquí llamáis, una pileta. ¿Qué tipo de preparación física necesitas para poder participar? Hay dos cosas fundamentales, nadar y esto es, te tiene que gustar mucho porque es muy duro y peligroso, pero está el 50% en el nado y el 50% mental. Si mentalmente no estás, no lo puedes hacer, porque es muy duro. Es la segunda vez que participás, el segundo encuentro que se hace aquí en nuestro país, ¿ya lo conocías? No, yo conocía casi todo el mundo esquiable, porque esquiaba antes, pero me faltaba siempre Argentina, porque cuando aquí es verano, aquí es invierno, y me faltaba, y mira por donde fui a conocerlo, en vez de esquiando, en aguas. Nosotros acá en Caniá de Gómez está Joaquina Dalmaso, con mucha experiencia, ¿la conociste? Sí, sí, primero que estoy en su casa, y segundo que tenéis una campeona, pero un diamante que lo tenéis que cuidar mucho. Y en Joaquina, yo ya lo dije el año pasado, va a ser la bomba, ya es la bomba, pero va a ser la bomba, porque aún está todavía, y es que es... ¿Tiene mucho futuro? Muchísimo, muchísimo. Yo ya el año pasado, cuando la vi, ya se lo dije a sus padres y demás, y al club, les dije, mirad por ella, y darla, que tenéis aquí... ¿En cuántas categorías va a competir? En todas. Y por último, quería preguntarle, usted está representando a España. Sí, yo represento a España, porque vivo en España, pero a la vez represento a España y represento a Rusia. Tengo doble nacionalidad. Tengo doble nacionalidad.